¡Gabriel! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes acá esta noche? ¡Oh, verte! ¡Por Dios! ¡Por fin te vuelvo a ver! Con esta oportunidad de este gran concurso que va a haber esta noche. Estás en una novela de Telemundo. Cuéntanos qué telenovela de Telemundo. O sea, Hugo, no, justamente no estoy en Telemundo ahora. Estoy en una novela de Benevisión, que tú sabes que se graban para Univision. Bueno, estamos justamente con el Christian Mayer, que es una maravilla de persona. Y Pedro Moreno, que es... o sea, yo estoy... Mi papel es el abogado de Pedro Moreno, que es hermano de Christian, ¿sabes? Así que estamos pasándola muy bien. Gente maravillosa. La verdad que en todas partes donde uno cae, te encuentras con gente estupenda. Estoy muy contento, la verdad. ¿Qué pasó con Telemundo? No, cuestión de que sencillamente hubo un papel para mí acá ahora en Benevisión. Y encantado, lo acepté. Tú sabes, gente muy respetuosa, muy amable. Y que ya hace algún tiempo tenía ganas de trabajar con ellos y por fin se dio esta vez. Nuevamente nos vemos a ver. O sea, de cuando en cuando, Hugo, tengo la oportunidad de encontrarme con Huguito, que es un maravilloso representante de la prensa de ustedes. Así que yo, por mi parte, solo tengo que mandarles un fuerte abrazo. Espero verlos muy pronto ya en la nueva novela que empezará ya pronto. Y que sencillamente pidiendo el apoyo de ustedes para que la vean y nos apoyen y nos den... nos den todo, todo su apoyo. ¿Ok? Un beso y un abrazo.